En el día de ayer se apresaron a Henry Brito Heredia, alias Galletica, y a Yeuri Antonio Pascual, ahora Yeuri. De los cuatro implicados en este caso, ya tenemos tres bajo el control del Ministerio Público. En el día de hoy se presentarán a la justicia para que respondan por este caso. Recordamos que el sábado fue apresado o fiel Federico Bautista, alia Ofi, que fue el primero que se entregó en Ocoa. A través de un abogado, Ofi se entregó a través de un abogado. Los demás se entregaron, uno a través de un oficial de la policía y el otro a través de un comunitario. Todavía son informaciones que no están todavía claras, no están precisas, pero hasta el momento todo induce a que fue Yeuri quien disparó. Se persigue, se trabaja en la búsqueda de captura de Michael Terrero, alia Mikey, que le exhortamos a que haga lo propio que hicieron sus compañeros de andanza, de entregarse. Este es un grupo, como decíamos ayer, que se dedica al rompimiento de casa habitada y de comercio. A pesar de que todos tienen un amplio historial delictivo, robo en vía pública, robo de arma de fuego, herida por arma de fuego, homicidio, algunos. Michael, además de que se le busca por este caso también, se le busca porque está prófugo de haberse escapado de una cárcel de menores, de Mano Guayaba. Es decir que todos tienen un amplio historial delictivo. Los investigadores nuestros y el Ministerio Público no descartan de que esta estructura sea más amplia de lo que se señala hasta el momento. Sí sabemos que estos cuatro que hemos estado identificando y señalando, sí estuvieron la noche del fatídico suceso. Pero entendemos que la estructura a la que ellos pertenecen es más amplia de ellos cuatro. Que en el día de ayer fueron apresados Eury Antonio Pascual, Ara Eury, y Eury Brito Heredia, alia Galletica. Dos de los cuatro implicados en el hecho. Solamente nos falta por apresar y someter a la justicia a Maike Orterrero, alia Maike. No descartamos ninguna posibilidad. Son individuos que operan en Santo Domingo Oeste. No solamente específicamente en esa calle, sino en toda la provincia. Es decir, que no descartamos la posibilidad de que ellos tengan varios casos. Sabemos que lamentablemente antes de un caso fatídico como este, estos individuos hacen dos o tres casos más. Es decir, que no descartamos la posibilidad de que ellos estén involucrados en varios casos. ¡Gracias!